Si te vas, de mirado, no cambiará nuestro pasado. Si te vas, sin despedirte, procederás y sufrirás. A lo largo de tu vida no podrás odiar, que mis manos un día quisieron llorar. Mi beso para ti fue en una canción que nunca es por la soledad. Si te vas, de mirado, no cambiará nuestro pasado. Si te vas, sin despedirte, procederás y sufrirás. ¿Por qué te quiero, sueldo, me acarició bien? Me molesta a pensar que no fuiste feliz. Si te vas, sin despedirte, procederás y sufrirás. Si te vas, sin despedirte, procederás. Si te vas, sin despedirte, procederás y sufrirás. Si te vas, sin despedirte, procederás y sufrirás. ¿Por qué te quiero un sueño que te quedó muy bien? Me unes a pensar que tú fuiste feliz En las noches de invierno tendrías el amor El mar que en la soledad Si te vas derivando Nunca viene nuestro pasado Sin que más pueda sorrir Lo sentirás Y sufrirás Lo sentirás Lo sentirás Gracias.